Y así me despido de ustedes por hoy. Mi nombre es Omar Lugo. Es un gusto poder llevarles este programa y también haber tenido la oportunidad y el orgullo de presentarles a este grupo de talentosos músicos. Una muestra más de lo que está haciendo la juventud venezolana, la gente que está trabajando duro por su arte y por una sociedad mejor. En la creación artística está una de las principales herramientas para que los venezolanos vuelvan a reconciliarse consigo mismos. El Quintillo Ensamble, que queda con ustedes. El Quintillo Ensamble 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 Presentó El Quintillo Ensamble 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 El Quintillo Ensamble